Mi gente, en este momento nos encontramos en el sector de Villa Cristal, donde el ayuntamiento procederá a derribar esas columnas que están obstaculizando lo que es el peatón. Vamos nosotros a conversar con el propietario de la vivienda. ¿Su opinión en torno al trabajo que va a realizar el ayuntamiento? Mi opinión contra eso a mí no me importaría porque eso quizá no me va a afectar y a mí tanto, ¿me entiendes? A mí lo que me jugaría es, me lastimaría es que, ¿por qué a mí solamente, expresamente, solamente a mí donde hay más perjudicados también, ¿me entiendes? Entonces yo diría que de hacerlo con... ¿Usted diría como al frente que hay quita? Mere, mere, mere. Si nos vamos a poner frente con frente de la esquina, entonces habría que mocharle casi la mitad de la casa, a ver. Mere, mere, por este lado. Si debemos aquí, venga, a ver. ¿Cuándo? Con la cera, mire. Y usted ve todo eso, yo con mis mismos sudores, yo he echado todo eso. Y mire, esa misma casa. Mire, el espacio que yo dejé, mire, desde la primera columna, desde toda la pintura, que después de esa vaina, esa pintura amarilla con la pared. Fue el dueño de esa casa que se la pegó, siendo la pared mía, a ver, siendo la pared mía esa. Él mismo vino y puso ese mechón de cemento con todo y la columna, a ver. ¿Usted no se opondría siempre y cuando también se le aplique a los demás? Siempre y cuando se le aplique a los demás, porque yo no me importa qué, me entiende. Pero que nada más no sea a mí, expresamente solo a mí, donde habemos miles de gente, que todo debe ser mutuamente. ¿Cuál es su nombre? Israel de la Cruz. León, usted que es regidor y que representa, ¿verdad?, el ayuntamiento, pues hay una situación en este sector de Villa Cristal, donde el ciudadano, pues, está dispuesto a que le derriben sus columnas, pero dice que también hay que tomar decisiones con otras personas que también están haciendo uso del peatón. Saludos, Maciel. Mira, lo que se está viendo en Higüey es insólito. Higüey está construido bajo el desorden. Ahora, le agradezco a Dios que una persona como él tenga la conciencia y diga, sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, lo que él dice es justo. Lo que él dice es justo. No es solo con él. Porque aquí conversaba yo con los muchachos de la esquina y dicen, no, eso es un chivato porque tiene una situación con el señor. Señor, y yo le digo al ayuntamiento municipal que estamos aquí, que vamos a tomar las decisiones que haya que tomar, pero conscientemente no se le puede hacer enfocado con una sola persona. Y usted puede estar seguro que esto, así mismo, se lo voy a expresar al alcalde y que los inspectores que hicieron este trabajo van a tener que seguir supervisando este barrio. Hoy es usted y le agradecemos, señor, que nos dé la oportunidad de que no haya un conflicto. Y a la ciudadanía completa, por favor, cuando vayan a construir, respeten la parte del peatón. Porque no es por nosotros, no es ni siquiera por nosotros. Yo estoy aquí como supervisor, como fiscalizador. Conversaba con los jóvenes allí porque cada vez que tú entras a un barrio hay un problema. Entonces, las autoridades van a entrar a los barrios, pero los barrios no se pueden convertir en una amenaza para las autoridades. Si no, porque hoy venimos a esto, pero mañana venimos a una solución de un problema. ¿Por qué dice eso? ¿Lo recibieron un grupo de personas con intención de arremeter contra las autoridades? Habían dos o tres de los que siempre en Chinchan, como tratando de enalbolar la masa. Le agradezco a los muchachos que estaban ahí, que ustedes vieron que estaban reuniéndose. Le dije lo que pasa y todo el mundo cogió a su casa. Le agradezco una vez más a mi pueblo y como le dije, hoy estamos en esta situación, mañana estaremos aquí resolviendo otro problema. Al caballero, ¿usted se llama? Israel de la Cruz. Señoras y señores, a gente así hay que reconocerlo. Él reconoce su falta y dijo, no, denle para adelante, no me afecten lo mío y vamos a tratar. Gracias a ustedes. En este momento conversaremos con el ingeniero Héctor Santana, que está encargado de tránsito y del espacio público del Ayuntamiento Municipal. Es un trabajo que ustedes están realizando, un poquito conflictivo, porque todo el que va a ser afectado, obviamente, se le laceran sus recursos, beneficios económicos, es algo que ha invertido y hay una situación más grave que he observado que en todo el perímetro también hay otras viviendas que están ocupando el peatón. ¿Qué decisión tomará el Ayuntamiento concerniente a esta situación? ¿Sabes? Saludos, Maciel, buenas tardes, buenas noches también, porque sé que usted lo transmite en diferentes horas. Mira, nuestro compromiso es con el pueblo y para el pueblo. Realmente, nuestro alcalde, Barón de Lucho Littín, con este operativo de los espacios públicos, también el área que trabajamos en tránsito, nosotros primero, lo primero que hacemos es que buscamos la manera de llegar a un acuerdo con el ciudadano, de que el ciudadano entienda que ellos tienen sus derechos, que ellos puedan entender también de que el compromiso es de todos. El compromiso no solamente se queda en la alcaldía, señores, el compromiso se queda en nosotros como ciudadanos. Nosotros le agradecemos al señor Israel, su nombre, ¿verdad? Israel, le agradecemos al señor Israel, que en el día de hoy realmente está haciendo aquí presencia también con nosotros como propietarios del terreno. Nosotros ya le habíamos notificado durante 24, 48 horas, luego 72 horas, y por esa razón nosotros vamos a proceder a tumbar esa columna que, si ustedes se fijan, está ocupando todo lo que es el espacio público. ¿Qué tipo de acuerdo, Ingeniero, ustedes han llegado con los propietarios de las viviendas, no solo estas, sino las demás? Bueno, lo primero que nosotros hacemos es que tratamos de lograr, de llegar al acuerdo de que el ciudadano entienda, un consenso, como ciudadanos que son. Luego de eso, entonces nosotros lo que buscamos es la manera de que ellos puedan tumbar, vamos a decir, su entorno, su columna, que realmente ellos saben que ocupa el espacio público. Por esa razón nosotros tenemos al señor Israel, que para nadie es un secreto, como él se pudo expresar hace un momento, y él muy claro, y quiero que lo haga ante ustedes como prensa, porque él estuvo diciendo realmente que él está de acuerdo. Ahora, como ciudadano que él es, él no va a estar nunca de acuerdo que nosotros realmente le violentemos sus derechos. Pero en este caso el derecho de él nunca va a ser violentado ni ningún ciudadano, porque nosotros como alcaldía nuestro compromiso es trabajar con el pueblo y para el pueblo. Ciertamente, en otros sectores. ¡Suscríbete al canal!